Hoy vamos a ver una pequeña parte de la gran gama que tiene Claim Tools en herramientas de mano aisladas. Está con nosotros, Ricardo, ¿estás tú, Brito? Muy bien, aquí. Bienvenido nuevamente. Él nos viene a presentar aquí a Ferretera Central de Monterrey. Lo que Claim Tools nos trae ahorita como novedad o innovación en lo que son herramientas de mano aislada. ¡Suscríbete al canal! Esto es para tableros, me comentabas, para electricista en general, pero de uso industrial. De uso industrial. Qué bueno que tocamos así el tema, empezamos por aquí, porque de pronto se nos hace como excesivo. Dicen, bueno, ¿yo para qué quiero una herramienta de este tipo? Si perfectamente he trabajado con mi herramienta convencional, con mangos bañados en plástico. Sí, una pinzita común. Dicen incluso, ah, pues yo trabajo en 110, o sea, trabajo en baja, no se ocupa. Pero finalmente es una cuestión, sí, de cultura. Voy a poner rápidamente así unos ejemplos. A veces en industria llegas a una instalación en donde están involucrados o comprometidos bancos de capacitores o algo así, y resulta que pues están energizados. Entonces, aunque pases tu probador de voltaje o lo que sea, aquí está muerto todo, ¿no? Así, pero resulta que llegas con una herramienta convencional que no tiene la protección adecuada, ¿verdad? Que generas el corto y... Y entonces se va a partir la descarga, te da el trancazo y te puede matar. Entonces, esa es realmente la finalidad de este tipo de herramientas, brindar una protección adecuada ante algún evento de esa naturaleza. ¿Qué tipo de capacidad tiene, por ejemplo, este tipo de piezas con el recubrimiento que tiene? Nosotros estamos ofreciendo, de acuerdo a lo que dice la norma, son mil voltios de protección. Ahora bien, esto, mencioné las normas, está perfectamente estipulado, viene marcado, viene quintada las normas con las que cumplen el mango, y este logotipo se puede poner por ello. Hablo de estas normas porque corresponden a un tren de pruebas que se tiene que realizar. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que hacer varias pruebas. La principal consiste en hacer pasar un flujo de corriente de 10.000 voltios a cada producto para poder garantizar mil. O sea, el producto está garantizado por mil. La prueba se lleva hacia ese extremo, a 10 veces más. O sea, a 10 veces su resistencia, su capacidad. Sí, pero ese es porque es un producto de seguridad. O sea, es el factor de seguridad que ahí implica, que ahí juega. Pero además de ello, hay otras pruebas que corresponden a la resistencia al impacto, resistencia a la flama y distracción de mangos. O sea, todo eso complementa la norma IES 60900. Para poderla cumplir, pues se tiene que hacer ese tren de pruebas. Y también las correspondientes, sobre todo en la parte geométrica, a la norma STM F1505. Esta distancia, por ejemplo, de las guardas también está normada. O sea, para evitar cualquier incidencia de arco eléctrico. Bueno, está limitada esta distancia, precisamente, ¿no? El tipo de tope. Todo esto está estudiado. Las capas que debe de contener, por ejemplo, aquí tenemos un corte seccional de uno de los mangos. Sí, lo que estaba viendo ahorita. Este, el material blanco, altamente resistivo, así como la combinación de otras capas adicionales. Si este producto llegase a tener alguna punción, algún orificio o alguna rasgadura, ahí podría implicar que por ahí se pueda arquear un... Típico de las, este, la herramienta básica, ¿no? O el recubrimiento básico de plástico, que siempre están, o ya están peloncitos de la punta. Exactamente. De repente andan cortando un cablecito y, ¡ah, me da toque! ¡Me da toque! Pues, obviamente, no tiene recubrimiento específico para eso. Ajá. Además, este, siempre cabe la posibilidad de que como aquellas... Realmente lo que has aislado al producto son las pruebas. ¿Por qué? Porque, pues, todos estos otros, pues, yo no las probamos. O sea, no, no, no exige la norma. O sea, esto te da un confort, te da, pues, una cierta seguridad, protección, pero no, al no someterla al tren de pruebas, pues, no podemos nosotros garantizarte que vas a estar protegido al 100%. Como el tipo de renta está aislada. Ajá. Ese es, sobre todo, al final. La finalidad, de hecho, aquí tengo un pequeño tablerito. El tren de la prueba, ese estaba interesante. Sí. No veníamos preparados, pero esto no se haga en casa. Lo que vamos a hacer es una pequeña prueba con un... Pues, es una adaptación que hice aquí de esta pequeña bobinita que es para defensa personal. Y, bueno, genera... El Taser genera en vacío, pues, como unos 20.000 voltios, más o menos, pero ya con carga debe ser como unos 5.000. Este es una pinza con mangos journeyman, que, bueno, pues, son mucho más confortables, etcétera. Sin embargo, pueden tener alguna irregularidad, sobre todo aquí en la zona de las letritas. Ah. Ahí se alcanza a ver cómo lo capte el arco. Porque, pues, precisamente no tiene una protección. Entonces... Se me hace que te lo muevo tantito por allá para que pueda marcar la cámara. Vamos a ver si lo podemos... Ajá. Se ve bien, bien con el arco. Y entonces, bueno, si yo paso por esta zona, precisamente, bueno, alcanza a arco. Ese sería el inconveniente, ¿no? Por supuesto, tenemos que elevar esta prueba a un rango muy alto para que se pueda visualizar. Pero, vamos, incluso cuando nosotros decimos, ah, pues, es que trabajamos con un voltaje bajo, no quiere decir que no haya algún riesgo. Además, a veces no es tanto el voltaje, más bien el mismo amperaje es el problema. Hay por ahí una situación de un chico que le pasó lo siguiente, se subió a una escalera de aluminio, tomó un desarmador, pero no aislado, ¿verdad? Comenzó a manipular por ahí un circuito, para su desgracia, estaba tocando la parte metálica del desarmador y parte de su pierna... Ojo, no se debe hacer. No, no, no se debe hacer. Parte de su pierna estaba haciendo contacto con la escalera... Y entonces pasa el flujo de corriente, y con 110, ¿eh? O sea, era un circuito de 110 voltios. Sí, un voltaje normal de casa, o sea... El problema es que pasa por su corazón, lo filibriza, y entonces cae en lo que reaccionaron para ver qué pasaba, pues se murió el muchacho. Ese tipo de accidentes sí pueden ocurrir. Sí, y es muy común en áreas de electrónica, sobre todo eléctrico. Exactamente, entonces, ¿para qué poner, ahora sí, ponernos en riesgo? Si vamos a una obra que no conocemos, en donde vamos a estar involucrados, que sabemos que puede haber energía activa, que puede estar pasiva, por el caso de los capacitores, o que esté activa, no podemos darnos el lujo de confiarnos, o sea, por unos pesos... Unos pesos de confiarnos en nuestra seguridad, en la seguridad, en la integridad. Si se trata de una instalación nueva, que estamos armando, que tenemos todo el control, perfectamente justificado, ¿no? Pero, este, en ese... Y ni aún así, existen errores. Puede haber algún error. Al final del día, el mensaje es por ahí. Los americanos realmente están mucho más alineados que nosotros, hay que reconocerlo en este tema, y pues han estado migrando mucho más al uso de este tipo de herramientas. Bueno, esta pruebita un poco drástica, la vamos a repetir ahora, pero aquí en la herramienta, pero la que tiene el aislamiento. El maldamiento. Ajá, y bueno, pues aquí vamos a hacer lo mismo, aquí hay energía, para ver si se alcanza a ver. A partir de aquí, a lo mejor hay mucho ruido, no sé si se escuche. Sí se escucha, chilla. Ajá, aquí ya comienza a ver inducción, pero está protegido. Ya no hay aislante, pasa el arco, ¿no? Y obviamente, pues toda la parte del mango está perfectamente protegida. No hay flujo de corriente, como el caso de acá abajo, ¿verdad? Esa es, este, la... Pues la prueba, ¿no? Que utilizamos de pronto para mostrar este efecto. Es un... Obviamente es drástico, o sea, si es una cuestión... Sí, pero es algo que estamos viendo que realmente se le hizo una prueba, se le hizo un... Lleva un proceso. Sí. Para saber que realmente sí está aislado 100% el producto, para las funciones que va a usar diariamente o en el trabajo. Sí, porque también hay otras cosas que juegan. Tal vez hay humedad, no sabíamos. Incluso tengo también por ahí una anécdota de otro electricista. Dentro de todo esto, de las capacitaciones, hay varias experiencias que me han pasado. Y dice, estaba trabajando tan tranquilamente, pero la señora estaba, ella también, haciendo sus cosas. De la casa donde estaba él trabajando. Y pues, ya me la voy a... Me la voy a aventar totalmente rápido. Es un contactito, no pasa nada. Húmedo. La señora descarga la lavadora. Y entonces se hace el charco y el chavo estaba bien, pues bien clavado con lo que estaba haciendo. Se le empiezan a empapar los pantalones. Entonces, toca el circuito y lo que debería ser un toquecito... Se corre, corre, corre. Con una descarga, casi lo desmayas. No, desde ahí dice, siempre herramienta aislada. Herramienta aislada. Lo recomendable es no trabajar con circuitos energizados, por supuesto, que esa es la recomendación. Siempre es bajar pastillas, para checar todo, continuar todo, que si todo esté correcto. Y luego así ya ver qué vas a reparar, o qué vas a poner, o qué vas a quitar. Pero como lo comentamos hace un momento, nunca estás exento de algún error, de lo que sea. Finalmente, lo mejor es trabajar protegidos. Esa es la intención de este tipo de herramientas. Y bueno... Ese tipo de desarmador que estoy viendo, digo, bueno, veo que la punta es intercambiable, pero ¿qué onda? Porque tiene... O sea, este tipo de material que estoy viendo es muy diferente a un desarmador convencional, vaya. Sí, porque son materiales totalmente resistivos, son totalmente aislados, aislantes. Ajá. Este tipo de materiales están también con respecto a la norma y sobre todo el que pasen las pruebas. Ese tren de pruebas del Hi-Pod que va a 10.000 voltios es muy exigente. No puede haber fístulas, no puede haber porosidades, nada de esto porque entonces fallaría el producto. ¿Este tipo de material es? Estoy viendo porque es como por plastificado, ¿no? Sí, son unos polímeros, pero es bastante macizo. No, porque obviamente es metálico el núcleo, pero el polímero en sí es de una densidad muy alta. Ahora, esta innovación de este desarmador doble, de verdad, súper práctico. Por ejemplo, yo que no soy zurdo, incluso puedo hacer el intercambio, ¿no? De la barra de una punta Phillips a una punta cabinet. Ahora bien, este sistema es súper seguro, es un anclaje muy, muy, muy seguro. No se va a girar, no se va a... O sea, no lo vas a vencer, vaya. No lo vas a vencer, definitivamente, porque tiene un mecanismo de resistencia interno. Es parte de la ventaja que tenemos todas estas herramientas. Aquí, como pueden observar, no sé si se alcanza a ver todavía parte del material anaranjado. Todo este material sigue a través del mango para proporcionar todavía ese plus, ¿no? Para poder hacer el agarre y la fuerza. Haces el agarre y por dentro el material anaranjado es aislante también. O sea, esa es otra aportación más que tenemos dentro de este tipo de productos. Aquí, pues, es mostrar esta innovación que tenemos de la parte de aquí. Son puntos diferentes. Son puntas distintas. Son extensiones, son su proponer. Exactamente. Bueno, la punta para registro, ¿no? Esta cuadradita es muy común. También la tenemos en este kit, en este juego. Bueno, pues, finalmente es una opción que estamos nosotros dando en Klein con toda la ventaja clásica de nuestros desarmadores. Cushion grip. Y tanto Klein como Toolmex, ¿no? También tenemos que mostrar esta pinza también que traece. Ah, sí. Esa pinza eléctrica común, ¿no? Es de allá, Estados Unidos. La marca Klein Tools de México, la mano de obra es mexicana. Sin embargo, la materia prima llega de los Estados Unidos. Nosotros aquí lo que hacemos es procesar el blank, que le llaman, ¿no? O sea, nos llega a un nivel básico del proceso, la materia prima de Estados Unidos. Y nosotros tenemos que complementar todo el proceso de remoción de materiales, de apreciación. Básicamente te llega el fierro, por no decir nada más. Y aquí tienes que procesarlo y hacerlo, pulirlo y dejarlo como cucharón de plata, ¿no? Exactamente. Y dentro de especificaciones, porque nosotros trabajamos con las mismas especificaciones, de allá. Es la norma americana. Exactamente, es la misma línea, la misma normativa. Y tenemos la marca Toolmex. Esta marca, nosotros la manejamos como nacional, porque nacimos aquí en 1972. Ok. Y el origen de esta marca, bueno, pues es porque la primera planta que se estableció de fabricación de pinzas en México, se hizo en un lugar que se llama Tultitlán. Ok. Entonces, la contracción de Tultitlán, de Tultitlán, México, es Toolmex. En aquel entonces, la materia prima venía de aquí, de México. Fabricábamos con materia prima de aquí, mexicano. Pero ocurre en el 2008, 2009, hay una transición. Los americanos compran toda la parte de México. Y entonces, comenzamos nosotros a usar su material, el material de Estados Unidos. Entonces, esta marca, Tultitlán, también tiene la materia prima de los Estados Unidos. Tultitlán, es básicamente una Clean Tools, pero un borro mexicano. Exactamente. Tenemos parte, bueno, quiero suponer que hay alguna que otra diferencia entre uno y otro en aislamientos o tipo de funciones, ¿no? Pues, sí, algunas características. Pero, por ejemplo, en este caso, de esta pinza hecha en México, pues tenemos un mango que es a dos materiales, no se alcanza a ver el interior, que también es blanco y tiene esta parte roja con un grip, también aquí, un enclavado. También cumple perfectamente con la normativa y estas guardas. O sea, es un proceso, se puede decir, más esbelto, ¿no? Ok. En el caso de Clean, no, es un proceso más sofisticado. Son mangos trimaterial, inclusive. Con un poquito más de materiales más abrasivos. Lo que decía, que está más cerrada en sí la cuestión estructural del plástico. O sea, eso es lo que marca la sofisticación. Es como un automóvil austero, un automóvil equipado y un automóvil de lujo, sería la de Estados Unidos. Sí, la gama ya alta, ¿no? Ajá, exactamente. Aunque funcionalmente, pues, exactamente cumplimos con lo mismo. Son las normas en todas. Y, bueno, mencionando algo más, en fabricación nacional tenemos también esta línea, como en los Estados Unidos, con este tipo de mango que les mencionaba. Son 10 modelos diferentes de pinzas que estamos sacando, con el nombre precisamente KT, de Clean de México. La letra A, que querría decir que es aislada. Y, bueno, pues, dependiendo el número de parte, bueno, es como ya identificaríamos si es una pinza de electricista, o de punta, o de corte diagonal. Pero son... Esta es mi favorita. Esta es la de uso diario para mí. La verdad es que son bastante, bastante cómodas para mí trabajar este tipo de pinza. Lo que pasa es que esta pinza en particular es muy esbelta por el diseño que le llamamos lap joint. O sea, no tiene tanto material, solamente el necesario para que tenga la robustez suficiente. Hay otra cualidad aquí. El punto de apoyo está muy cerca de la zona de las cuchillas. Entonces, se lo hace alta palanca. Entonces, por eso también se puede proporcionar una gran fuerza. Y, pues, obviamente, el afilado exclusivo de las cuchillas. Y los tratamientos térmicos que tenemos nosotros internamente para poder proporcionarle la durabilidad y resistencia a las cuchillas. Y que siempre se repita la eficacia de corte a lo largo de la vida del producto. Oye, me preguntaban garantías. Ah, bueno. Es bien importante porque mucha gente dice, no, tengo la pinza y dura, no sé, toda la vida te va a caer. Sí, pero oye, tiene un uso, un desuso y una garantía. Si tú no compres esas normas, no, 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 no va a ser garantizado y tampoco te va a funcionar como debe ser. Claro, la garantía en el caso de herramientas que son manuales está extensiva a 20 años de servicio en uso normal. Ajá, por supuesto, tenemos casos en donde este producto puede durarte hasta más tiempo. Y son testimonios vivos de personas que ya tienen algo de edad. Y dicen, yo con estas pinzas estoy desde 1980 a la fecha. O sea, sí. O sea, tiene ya sus 40 años tranquilamente. Sí, aunque nosotros tuvimos que poner esa limitante hasta 20 años. Obviamente, condiciones normales de uso. Ricardo, muchísimas gracias nuevamente. Nos estamos viendo en los próximos videos. Colegas, en la caja de texto puedes preguntarnos lo que quieras conforme herramienta. Recuerda que en Ferretera Centena de Monterrey tenemos a los mejores expertos, las mejores marcas, como Clean Tools, que están aquí para asesorarnos y ayudarnos en cada proceso y en cada trabajo que tú realices. Esto es Mesa de Trabajo en Ferretera Centena de Monterrey. Recuerda activar las notificaciones en la campanita, compartir el video y darles un like. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!